como están todos tenemos nuevo vídeo top 5 de ganadores de peso vamos top 5 de ganadores de peso ya había hecho un top 5 pero había que agregar otros más otros ganadores de peso básicamente un ganador de pesos para aquellos hard gainers esos ectomorfos esos cabrones que me llegan correos y me dicen wey no puedo ganar de peso la dieta no me es suficiente que chingados hago necesito que me recomiendes un ganador de peso entonces esta es la solución para un hard gainer un ganador de peso es un básico en su stack es un básico entonces qué mejor que obtener un top 5 para hacer una muy buena compra vamos a ver tres cosas tablas de nutrimental sabores y que también se disuelven entonces vayamos a ver nuestras opciones aquí está la primera mutant de mutant más que es lo que contiene este suplemento este suplemento va a variar por cuatro scoops por dos scoops pero te voy a dar por dos scoops de calorías trae 525 de grasa trae 9 gramos de colesterol trae 30 miligramos de carbohidratos trae 85 gramos es es básico que tenga cargadito en en carbohidratos y de proteína por dos scoops son 26 gramos de proteína en lo personal en lo personal me gustó el de vanilla ice cream el ese me gustó bastante bastante no olvidemos que va a venir aproximadamente mil seiscientas calorías en este mutant más pero por cuatro scoops pero es un es un suplemento nuevo por así decirlo que viene entrando bastante me lo piden bastante hay unos cabrones que dijeron que realmente su sabor no es bueno vaya va a depender de muchas cosas va si te tomaba antes otro ganador de peso y luego tomas este va a depender mucho para gustos se rompen géneros ahora que también se disuelven los ganadores de pesos si batallamos mucho para disolver bien yo recomiendo que en cualquiera de estas opciones mejor optemos por una licuadora en un shaker si va a quedar este no queda tan espeso pero si va a quedar lo mejor pegadón en el shaker entonces optemos por una licuadora nuestra siguiente opción de dimatize super más gainer ya había entrado también en el top 5 anterior que es lo que contiene aproximadamente el de 12 libras trae para 16 servicios por servicio que son dos scoops trae 1280 calorías muy muy bien excelente de grasa trae 8 gramos de carbohidratos trae 252 gramos de carbohidratos viene bastante bastante bien de carbohidratos y de proteína trae 52 gramos después nos arroja una rama de vitaminas de la a a la e adicionado con b6 y b12 este trae un gramo de creatina mono hidratada eso es lo que lo hace diferente por ejemplo al minuto en más y aparte también también adicionado con aminoácidos dos gramos de aminoácidos que en los cuales están la glutamina l leucina y la l hizo leucina ahora en sabor hay en vanilla gourmet hay en en este que les estoy enseñando que es el de banana smoothie en lo personal me gustó más este el banana smoothie en lo personal me gustó más ahora que también se disuelve vuelvo a repetirlo vamos a requerir de una licuadora para que se disuelva bien este se queda un poquito más espeso no saben asustar nada más agreguen un poco más de leche un poco más de agua pero si en un shaker vamos a batallar no se va a quedar pegado en el shaker pero si vamos a batallar más entonces recomiendo una licuadora sí o sí nuestro siguiente trumas ya un un elegido por los dioses por los deus trumas de bsn volvió a entrar trae aproximadamente 18 servicios 3 scoops de los cuales calorías son 630 calorías acuérdense son 3 scoops de grasa son 17 gramos de carbohidratos trae un poco menos de carbohidratos trae 70 gramos de proteína trae 50 gramos viene muy bien de proteína de vitaminas viene de la a a la k también viene adicionado con vitamina b6 y b12 la diferencia es con trumas que usan diferentes proteínas por lo cual va va durante o sea es una proteína que te va a funcionar un ganador de peso que te va a funcionar durante el día por por la cantidad que usan de proteínas o sea vienen varias proteínas vayas como el trumas 1200 de aminoácidos viene bastante bien en cuanto a aminoácidos es un es un ganador de peso que no no pasa de moda o sea realmente bsn sigue con la misma fórmula sigue convenciendo gente gente es un muy buen suplemento los sabores vienen chocolate vienen vainilla y vienen banana yo en lo personal me gustaba mucho el de chocolate pero el de banana me convenció increíblemente bien me gustó mucho el de banana me gustó sin albur cabrones sin albur me gustó mucho el de banana en la que también se disuelve este no es tanto para licuadora en un shaker si logras que se rompa bien que se disuelva bien perdón la el ganador de peso entonces no requiere una licuadora un shaker si va a ser necesario no queda pegado no queda pastoso es una queda ideal como si fuera una pincha malteada ahora nuestros siguientes de universal de universal si para todos esos freaks que están clavísimos con los animal stock animal etcétera nos viene nos trae este el gain fast es un pinche costalote trae aproximadamente para 10 servicios ojo nos están diciendo que son el servicio son cinco scoops ya ustedes le van a variar pero si si se van a tomar los cinco scoops son para 10 servicios de los cuales trae cinco scoops 860 868 calorías de grasa trae 8 gramos de carbohidratos trae 162 gramos y de proteína trae 37 gramos después nos trae una rama de vitaminas de la a a la e también trae vitamina b6 vitamina b12 aparte trae trae obviamente una rama importante de aminoácidos trae creatina si también trae creatina glutamina trae un ginseng coreano betalinina algo para para que se absorba de manera correcta y no te caiga tan de peso este este ganador de así que valga la redundancia ganador de peso ahora en los sabores lo personal en lo personal solamente probado el chocolate en lo personal y sabe muy muy rico o sea realmente si respeta ese sabor porque muchas veces compramos ganadores de peso en chocolate y no sabe a chocolate sabe a todo menos a pinche chocolate pero este si lo respeta el sabor del chocolate ahora que también se disuelve si vamos a necesitar un poco más de agua un poco más de leche si es un ganador de peso bastante espeso entonces si va a requerir licuadora en shaker si vamos a batallar un poco entonces una licuadora necesaria nuestra siguiente opción up your mass de laboratorios mhp que tanto no he dicho de este de esta ganador de peso que lo puedes tomar como una proteína también pero en esta ocasión lo vamos a hablar sobre él como un ganador de peso su tabla nutrimental nos arroja que trae para 17 servicios 4 scoops señores escuchen bien 4 scoops equivalen a 510 calorías total de grasa 11 gramos de carbohidratos trae 58 gramos y de proteína nos da 43 gramos aquí el beneficio con up your mass de mhp es básicamente su rama de aminoácidos es la más completa en cuanto a ganadores de peso es impresionante la cantidad que trae de aminoácidos viene muy completo tú lo sientes inmediatamente que te lo tomas sientes al otro día la recuperación que has obtenido este no no trae no trae creatina no no trae creatina este pero lo que lo hace una opción muy viable es su rama de aminoácidos es impresionante impresionante ahora el sabor chocolate y vainilla de los más destacados me gustaron muchísimo ambos sabe a chocolate el otro sabe a vainilla el que no me gustó para nada es el de mantequilla de maní no se lo recomiendo honestamente bueno habrá algunos cabrones que sí les gustó pero honestamente el de mantequilla de maní no fue uno de mis favoritos ahora para los hard gainers que aparte los castigan siendo intolerantes a la lactosa no los podía dejar atrás y les traigo una opción bastante viable carnivore más de muscle med si eres un ectomorfo y aparte intolerante a la lactosa esta es una opción que tienes que tener bien adicionado con creatina viene bastante de aminoácidos no tanto como opción más pero si bien obviamente porque es una una ganador de peso a base de carne nos ofrece su tabla nutrimental que trae 14 servicios 4 scoops ojo una vez más pongan atención 4 scoops trae 720 calorías equivalen a 720 calorías de grasa trae 2.5 gramos de carbohidratos trae 125 gramos aquí lo importante con carnivore más es que trae 0 de colesterol los otros si los van checando si traen colesterol carnivore más ese es el plus que no trae colesterol ahora de proteína 50 gramos viene bastante bastante completo de vitamina trae de la a la c trae adicionado riboflavina vitamina b6 y b12 otro otra cosa que que lo hace bastante atractivo el carnivore más es que no trae no trae azúcar no trae azúcar este este ganador de peso lo cual salta a los ojos porque todos los demás de los que les he hablado obviamente van a traer azúcar un ganador de peso debe traer azúcar este no lo trae pero pero si funciona o sea realmente nos está diciendo que no es tan necesario que venga cargado en azúcar sabor lo personal el mejor es chocolate fudge en lo personal mi personal opinion chocolate fudge ese es el mejor que también se disuelve un shaker la verdad honestamente se disuelve bastante bien en un shaker de espeso es más o menos no es tan espeso no queda tan espeso no requiere de una licuadora pero en un shaker es más que suficiente no hay necesidad de añadir tanta agua o tanta leche no hay no hay necesidad entonces estas fueron las opciones de ganadores de peso hay que aquí vuelvo a repetir se dio la información ya la tienes hay que hay que decidir qué es lo que buscas un ganador de peso que no traiga el colesterol que no traiga tanta azúcar que no traiga la que traiga más proteína que traiga más carbohidratos que traiga más calorías que venga más completo en su rama de aminoácidos que no que no traiga lactosa vaya aquí ya te di la información la decisión está en tema en la decisión está en vaya ya sabes donde cualquiera de estas opciones ya sabes donde encontrarlas ahí va el código de descuento te dejo la información aquí abajo con los chamacos estos con estos chamacos ahí dejarte pedaterías que no te dejo el suplementos que no te dejo el suplemento con ellos no va a pasar no se les olvide cualquier duda cualquier pregunta ahí va mi correo si te gustó el video regálame un like en el botón que está aquí abajo comparte el video y si aún no estás suscrito pues qué chingados esperas y recuerda que todo esto fue un consejo y nos vemos en la siguiente el video el video ¡Suscríbete al canal!